Y vuelven a tener la posesión Mbappé Se le encara bien y se hace con el balón No ha sido lo bastante decisivo, eh Y todo lo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa Más les vale aprovecharlas Un buen pase, ¡llega la pasión! ¡Gol! ¡Un golazo! ¡En toda!